Buenas tardes. Preguntas para el señor Garitano. Alberto. Hola, hola, hola. No sé si está... Buenas. Hola, señor. Alberto Fernández Nacero. No sé si es de los días más difíciles esta temporada para ti, para el vestuario, por cómo ha sido el partido, por cómo ha transcurrido la derrota y, sobre todo, por la sensación quizá un poco enrarecida que ha habido hoy en la grada en el partido. No, no tengo esa sensación del día más extraño. Me fastidió bastante más la semana pasada la derrota que todas las derrotas fastidian. Si la empiezas a comparar luego te pueden sacar cualquier cosa. Pero, por cómo fue, sabíamos que en frente había un buen rival que nos podía castigar en algunas situaciones, pero creo que no hemos empezado mal el partido, la verdad. Creo que hemos tenido 25 minutos buenos en el que hemos tenido nuestras opciones. No las has acertado. Y con poco, con poco, pues te hacen gol. Estamos en ese momento, recibimos el gol. Ahí ya te va costando un poco más. Y segunda parte, yo creo que más igualado todo. Así como en la primera parte generábamos o teníamos superioridades ahí con Fede por dentro y se veía que podíamos generar ocasiones. Y hemos tenido una o dos. La segunda parte estaba todo más cerrado. Nos estaba costando algo más. Hemos ido cambiando jugadores a ver si gente de refresco nos podía dar algo más. Pero ya hemos visto, ¿no? Cuando es que no, es que no, sacas. Sabin, segunda carrera, pega un tirón. Entonces, todo cuesta muchísimo más. Y además, quedarte con uno en menos, con un equipo como el Valladolid, que es poderoso en el juego aéreo para los centros y que luego tiene la velocidad. Y tiene jugadores, estamos hablando de jugadores que el año pasado todos estaban en primera división. Pues eso te puede pasar lo que nos ha ocurrido ese 0-2. Entonces, cadenas dos derrotas seguidas. Ya lo dije la semana pasada. Una situación peligrosa, pero es parte de todo esto. Y hay que estar preparado para las cosas. Pero no te creas tú que voy a estar muy mal, muy mal, muy mal. Ni muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a mantener, creo, en estas situaciones relativamente la calma. Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Carlos Mateos, de la Agencia EFE. Yo te quería preguntar, Asier, si te ha decepcionado el comportamiento de parte de la afición y si te preocupa que cuando viene maldad actúe así. No, bueno, viene de la derrota. Yo creo que la gente va a estar. Me quedo con los cánticos después del 0-2. De donde venimos yo escuchaba eso, más que algunas cosas que también escucho mucho, ¿no?, de los que tengo ahí atrás y todo eso. Pero me quedo con eso. Porque es eso lo que nos va a seguir manteniendo para seguir competiendo en una situación difícil. Todo lo demás es parte de todo esto. Y los que estamos ahí te puede gustar más, te puede gustar menos, pero yo lo tengo que asumir absolutamente todo. Si me tengo que quedar con algo, me quedo con los últimos cánticos después del 0-2. Yo creo que hay que saber convivir con todo esto. Es parte de todo esto. Y la realidad ahora mismo es que estamos en descenso, ¿no? Pues tienes que convivir con eso y que tienes un partido a los tres días y luego a los seis días y que esto es seguir, ser constante, seguir trabajando, intentar buscar soluciones donde tenemos problemas para intentar mejorarlo. Yo esto lo veo así. Preocupaciones hay otras más gordas. Esto hay que ir más tranquilo. Javi. Buenas, Asier. Por quedarse con algo positivo, ¿cómo se podría revertir esta situación cuando parece que el equipo, partido tras partido, son un poco los mismos errores? ¿Se falla la definición y atrás siempre hay algún error ante estos equipos? Bueno, a mí me preocupa el tema de los goles en contra. Si tú generas y tienes jugadores que tienen talento para poder definir y no hacen gol, pues bueno, el gol los que hemos jugado también hay, pues va por rachas, restados de ánimo, como está el equipo, pues ya está. Sigues trabajando y esperas que el talento en esas situaciones que tenemos jugadores que definen bien, pues puedan tener acierto. El recibir, creo que son doce goles en contra, ¿no? Doce o trece en nueve jornadas. Estamos hablando de más de un gol por partido cuando el equipo ha dejado dos veces solo la portería cero en nueve jornadas. Y si haces el análisis un poco de cómo han sido los goles, ahí sí tenemos que mejorar mucho, ¿no? Siempre se dice que lo más importante en el fútbol son las áreas. Bueno, pues nos está penalizando mucho el recibir tantos goles, ¿no? A cualquier equipo, ¿eh? Un equipo que recibe más de un gol de media por partido como estamos ahora, difícil que puedas conseguir cualquier objetivo. El que te quieras marcar cada uno el suyo, pero es difícil. Entonces, hay un margen de mejora grande y de mentalidad para lo que es el equipo y el grupo, porque igual, pues no te creías que esto te puede pasar, pero la realidad es esta. No va a cambiar de aquí a tres días. David. Buenas, Asir, ¿qué tal? David, para Somos Lega. Yo te quería preguntar si desde tus etapas en el Leganés, si este es un poco el momento más duro a nivel de resultados, de sensaciones que recuerdas. Es que no he tenido malos. No tengo la sensación de haber tenido malos en cuanto a clasificación, podría ser. Sí, eso será, me imagino, esta. Yo nunca he estado en descenso. ¿No? Creo que el primer año igual en segunda, a lo mejor antes de jugar aquel partido con el Sabadell, pero luego lo ganamos y… Pero lo entiendo como parte de todo esto y ya está. Pero tampoco tengo esa sensación de que esto es muy preocupante y todo esto. Creo que hay otras cosas para preocuparse más y esto es un reto otra vez grande para poder revertir una situación peligrosa. Peligrosa, yo la llamo peligrosa ahora mismo y difícil porque ya vemos, ¿no? Cada partido la igualdad con cualquier equipo. Absolutamente con cualquiera, con un recién descendido de primera, como si jugamos con… me da igual cualquier equipo. Lucas. Hola, señor. Lucas García de Radio Nacional. Hablabas antes de los goles en contra. Yo quería preguntarte por los dos de hoy que no sé si han llegado en un momento en el que el ganés estaba dominando, había tenido las mejores opciones. Y un poco no sé si es la sensación de que hoy todo lo que podía salir mal ha salido mal. Con esos dos goles sale Sabine y se lesiona, la situación un poco rara en la grada. Eso es lo que ha pasado. Es así y eso no lo podemos cambiar. También es verdad que igual los rivales no les importa ser un poco lo que tú les puedas dominar. Más un equipo como el Valladolid, que es muy profundo y muy rápido con la gente que tiene para buscar contraataques. Saben que si mantienes la portería cero ahora mismo, igual el leganés sufre y recibe el gol. Y cuando juegues contra otro rival con otras características diferentes al Valladolid, pues querrán un poquito lo mismo. Tenemos que mirarnos a nosotros, dónde tenemos que mejorar. Hoy han sido estas circunstancias, la semana pasada fueron otras. Yo en las casualidades no creo. Entonces ahí es donde tenemos que hacer hincapié, ir mejorando de este ser defensivamente. Y cuando hablo defensivamente no hablo solo de los defensas. Todo el equipo mucho más fuerte en esta categoría porque los números dicen que llevas más de un gol en contra por partido. Y eso, vuelvo a decir, búscate tus objetivos. Cada uno tendrá diferentes, los 22 equipos o muchos tendrán el mismo y tal. Cualquier objetivo que te marques con un gol o más por partido es imposible que puedas conseguirlos. ¿Diego? ¿Qué tal, míster? Buenas tardes. Diego García, Onda Madrid. Y hablando un poco de lo que hablaba antes con el compañero de la afición y esa armonía entre afición y equipo, ¿puede entender que haya gente que piense que este equipo tenía que estar peleando por el ascenso y parece que vamos a luchar por la salvación? Y si lo entiende, ¿qué mensaje le puede trasladar a esa gente que piensa que este equipo va a luchar por la permanencia? Bueno, yo entiendo todo, ¿no? Puedo entender absolutamente todo. Mientras la gente, como dije, no falte respeto a absolutamente nada, puedo entender todo porque esto no deja de ser un espectáculo y la gente viene y puede ser es partícipe. Aquí en Leganés, cuando vean las dificultades, de verdad va a estar la gente con nosotros y vemos todos los campos cómo está la gente con el equipo. Y aquí va a ser también así, estarán disgustados porque venimos de perder un partido con el Fuenlabrada al minuto 90, como suelo decir yo, como acaba un partido suele empezar el otro. Ellos estarían muy disgustados, como estaba yo al acabar el partido. Y eso, pues en el siguiente, si encima, pues es que siempre se va a hablar un poco de lo mismo. Como si te pones, igual a favor, eso se olvida, la gente está, pero no haces gol y recibes el gol, pues es normal que salgan las situaciones. Yo las entiendo así, pero no tengo ninguna duda de que la afición de Leganés, como lo he notado después del 0-2 y con la gente, va a estar con el equipo y va a ser fundamental para conseguir objetivo y para poder llegar a donde tengamos que llegar. Ahora mismo, hablar de otras historias de lo de arriba, no, porque estamos en descenso. Hola, míster, Santi Duque de la cadena Copetiva. Iba a preguntar justo por eso, ¿no? Son diez jornadas, es casi un cuarto del campeonato. ¿Cambia los objetivos del Lega, de estar entre los mejores, de pelear por estar en el playoff, ahora mismo estar en descenso y pensar que lo primero que hay que hacer es salir de ahí y luego ya veremos? Sí, de intentar, hombre, ahora estamos muchísimo más lejos de los mejores, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, fastidia y bueno, pero bueno. No sé, te podría buscar cosas positivas que pensar, pero cuando llevas dos derrotas, dices, igual el año pasado estábamos a más distancia de la gente de arriba, ¿no? Todavía, igual sí, igual no, seguro que sí. Pero la situación ahora es esta. Estamos en descenso, dos derrotas seguidas, cuatro goles en contra en los dos últimos partidos, diez o doce en contra. Esa es la realidad y esas son las circunstancias ahora mismo. ¿Qué va a pasar dentro de un mes o dos? No tengo, no lo sé, bastante tenemos con recuperar a la gente mentalmente, porque dentro de tres días la gente no te va a preguntar si estás bien o estás mal, va a competir contigo y va a ir a por ti. Ahí necesitamos tener una respuesta grande, porque si ya es difícil, cuando estás ahí, todo cuesta muchísimo más. Entonces, pues bueno, intentaremos mejorar todo y seguro, insisto, que la gente aquí estará con el equipo. Quería preguntarte por ese trabajo que dices de recuperar a la gente. El trabajo de recuperar a la gente, a los chicos, ¿cómo se hace para un equipo que está creado para intentar estar, como dices tú, entre los mejores, que ahora se vea entre los peores? Y luego, a propósito de Sabin, saber qué tienes, si va a poder estar contra la corcón. Yo médico no soy, pero no hace falta tampoco, pero a una carrera se agarra con la mano atrás, pues tendrá una rotura de isquio seguro. No sabremos el tamaño, se lo tendrán que ver mañana pasado, pero bueno, yo creo que es muy evidente y muy claro. Y lo otro, pues saber que es parte de todo esto y que estas son las circunstancias que nos ha tocado vivir en el momento y que desde el trabajo se consiguen las cosas y desde decir lo que nos está pasando, ponernos encima de la mesa e intentar mejorarlas. Y si tenemos que hacer es trabajar más y mejor, porque con lo que estamos haciendo, pues hasta la fecha no nos está dando. Una pregunta más. Santi. Hemos hablado mucho, míster, de la afición, de lo que piensa la afición, de la crispación que hay en el ambiente, pero no hemos hablado del vestuario. Una de las preocupaciones que tú tienes, que dices hay preocupaciones mayores, es que se desenganche el vestuario, que se desconecte, que pierda la confianza en vosotros, en vuestro trabajo, en el cuerpo técnico. ¿Percibes que puede haber algo así? ¿Hemos visto a Fede Vico, la reacción que ha tenido con el cambio? ¿Que ha pegado una patada, que te ha negado el saludo? No, 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 ha sido, bueno, lo normal de todo esto, no hay nada de todo esto. Es lo que ocurre cuando estás en esto y empiezas a buscar, ¿qué va? Esto es más normal de que no estamos haciendo las cosas bien y los rivoles nos están, pues en este caso, ganando y sacando colores, pero no hay nada más. Y el tema de la gente, pues está disgustada, viene de un partido que perdimos en el 90, eso te condiciona para el siguiente, recibes el gol porque, vuelvo a decir, creo que no estarían descontentos con los primeros 25 o 30 minutos seguro hasta el 1-0. Pero es fútbol, es fútbol, es así y a partir de ahí, pues seguir trabajando. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Vale, muchas gracias. Gracias.